La pediatría es la especialidad médica que se ocupa del estudio del ser humano durante su etapa de crecimiento y desarrollo, más específicamente a la etapa comprendida desde el nacimiento hasta la adolescencia. Esta es un área de conocimientos muy rendible a los avances diagnósticos y terapéuticos, no sólo para conseguir reducir la tasa de mortalidad infantil, sino para consolidar la medicina preventiva en este sector de la población. Elsevier presenta Nelson, Pediatría Esencial, Sexta Edición, una excelente obra de la mano de las principales autoridades en el mundo de la pediatría que nace como una alternativa a la gran referencia en pediatría, el Nelson. Esta es la primera opción para todos aquellos que buscan una excelente guía en pediatría, ya que se presenta una obra que recoge toda la información relativa al crecimiento y desarrollo de la población pediátrica en condiciones normales, así como el diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades pediátricas más comunes. Excelente libro de consulta de pediatría con formato compacto y sintético, que abarca todos los ámbitos y que presenta los temas de forma muy directa, con apartados muy bien definidos en los que se sintetiza la información que se quiere transmitir, con numerosas tablas y figuras que facilitan su lectura y comprensión. Nelson, Pediatría Esencial, Sexta Edición, se divide en 26 grandes secciones, en donde a través de un total de 204 capítulos, se presenta de forma concisa y muy estructurada la información esencial de cada uno de los trastornos descritos. Solamente en el segundo capítulo se abordan los conceptos de crecimiento y desarrollo, pasando ya al estudio de las diferentes patologías. El texto, muy conciso, se ve magistralmente acompañado y complementado por un gran número de fotografías clínicas, diagramas de flujo, tablas y esquemas que le confieren un gran valor didáctico. Igualmente, y para reforzar el fácil y rápido acceso a la información, a lo largo del texto se señalan en negrita las palabras más importantes o representativas de cada párrafo. La obra se acompaña del recurso online Student Consult, en el que puede accederse a todo el texto online, así como a todas las figuras. El resultado, eficacia didáctica que vincula la asignatura con la práctica clínica. Especialmente indicado para profesores, puesto que les será de gran utilidad a la hora de preparar sus clases, y para estudiantes a la hora de adquirir las competencias que el nuevo Plan Bolonia exige. Nelson, Pediatría Esencial Sexta Edición, una obra fundamental para el estudio de la pediatría. Con la garantía editorial de Elsevier, líder mundial en la difusión de conocimientos biomédicos.